Hoy día voy a hablar sobre la función INSTR que contiene dos parámetros, entonces esto a mí me va a permitir buscar una letra dentro de un campo, yo tengo la tabla acá, la tabla de la base de datos cierto tengo la tabla palabras en inglés, muchas palabras en inglés aquí en el campo English y tengo en su fonética es decir en la pronunciación tengo también el equivalente de cómo se pronuncia según el lenguaje fonético entonces este símbolo que es el techito que habíamos estado usando cuando hablábamos sobre las expresiones regulares utilizamos eso como en una notación distinta pero acá se utiliza también para la fonética entonces da la casualidad que voy a buscar ese símbolo en este en esta instrucción ya aquí para que lo agrande para que podamos verlo entonces vamos a seleccionar todos los campos dice ahí con el asterisco de la tabla fonética en donde la función INSTR dentro del campo fonético fíjate que no tiene comillas aquí aquí no tiene me estoy refiriendo al campo por eso no lleva comillas si te fijas acá me decía que lo que buscas tiene que llevar comillas pero que esto es una variable global entonces no es algo tan específico como aquí y arroja en qué posición lo encuentra en la 4 ya por ejemplo ahí dice el bar lo encuentra en 4 en la cuarta posición a ver 1 2 3 la secuencia bar la encuentra en el cuarto lugar de la de la de la cadena entonces lo que se busca se pone en segundo lugar de los parámetros y en el primer parámetro se coloca en este caso yo estoy utilizando la el campo fonético le digo busca en el campo fonético o sea en toda esta lista búscame esta letra este símbolo fonético que lo busque ya entonces lo busca en toda la tabla y cada vez que lo va a encontrar hay muchas palabras que no van a tener ese símbolo entonces arroja un 0 pero yo lo estoy pidiendo cuando esté en el tercer lugar cuando esté en el tercer lugar ya y entonces me arroja que siempre va a aparecer en tercer lugar 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ya entonces que voy a hacer ahora voy a voy a cambiarle ya lo vamos a aquí en este enlace le vamos a poner editar a la consulta y lo vamos a cambiar para ver si aparece en segundo lugar cuando aparezca en segundo lugar ya entonces le das clic en continuar y cambia la tabla cierto aparece ahora en segundo lugar en segundo lugar bugger buckets buzz buses ¿cuántas veces lo encontró? lo encontró 84 veces ahora ¿qué pasa si simplemente le saco que no sean igual a 2 ni igual a nada sin decirle la condición que sea igual a 2 entonces tendría que encontrar todos los que tengan el techito el símbolo del techito en toda la tabla como encontramos que tenía 84 la última vez bueno puedes ver que la tabla posee 1800 registros pero control 127 que tienen el techito el símbolo el símbolo este lo tienen en cualquier parte ya ahora está en cualquier parte entonces veamos si existe con 4 el que esté en la cuarta posición que esté en la cuarta posición ah y también vamos a decirle que ya no nos muestre todo lo que hay sino que también queremos decirle que solamente nos muestre el campo inglés y el campo fonético cuando se cumpla que ese símbolo está en cuarto lugar y solamente encontró 6 ya es más aquí está más acotado y ahí están las palabras que se pronuncian con ese símbolo si quieres podemos probar con otro por ejemplo este este es muy interesante este símbolo vamos a copiar vamos a ir a reemplazarlo aquí donde está el techito te mostraré lo que hice lo que acabo de hacer es cambiar donde estaba el tongo lo he cambiado por la por el símbolo z el símbolo teta o como quieras llamarle y le voy a decir que me busque en la tabla fonética si existe pero que esté en la cuarta posición ¿existirá? no lo sé dice que encontró 12 y siempre estarán en la cuarta posición both breath anything face mouth north south something truth truthfully wealth words eso es en cuanto a la instrucción instr del manual de mysql de la versión 5.0 la ¡Gracias!